La comunidad del sector Centro Plaza hace algunos días viene manifestando su inconformidad con las vías del barrio, ya que según ellos han sido partícipes de inundaciones, taponamientos y deslizamientos. Tenemos las vías totalmente acabadas, desde febrero 7 estamos solicitando al señor de obras públicas que por favor nos colabore con las vías. Las rejas están a casi 50 centímetros del piso donde pasa el agua y no nos hacen nada. Una señora aquí abajo en la calle 42 se nos está inundando porque vienen los arroyos de arriba de las calles, de arriba detrás de servicios públicos. Los habitantes quieren ser escuchados por los entes encargados y solicitan colaboración, pues ya algunas personas han sufrido accidentes y al parecer una vivienda se encuentra en riesgo. Las personas en moto se han caído, las mujeres embarazadas que bajan por aquí a veces se han caído, no nos podemos poner tacones porque nos caemos, o sea es injusto, me parece totalmente injusto. Cuando llueve es horrible porque caen las aguas de allá y esto es como un río, es como un río y no hay casi alcantarillado, entonces hace mucho daño, hace mucho daño a las casas y todo. Cada que llueve bien duro yo siempre me toca sacar el agua de adentro, de la sala o del corredor, porque llega toda esa agua desde arriba de centro plaza, de más arriba y toda esa agua corres para acá y siempre tiene la caída esa que siempre en la casa mía, ve ese desagüe que yo tengo ahí y es encantarillado, eso no da capacidad de toda el agua que llega. También varios vehículos han caído a uno de los huecos formados en las vías y para la época invernal la comunidad es tan alerta, pues temen que en cualquier momento se inunden.